Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más, estamos nuevamente en otro vídeo más de GTA V Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome otro día más Y el día de hoy vamos a empezar con algo que os prometí hace ya un par de semanas En la que os pregunté si queríais que subiera los tuneos de los vehículos de Arena War Que es algo que no había tuneado, ni tenía el taller, ni nada Y fuisteis muchísimo los que me dijisteis que sí, que queríais ver los tuneos, que los tuneara todos los vehículos y demás Así que vamos a empezar con esta miniserie, por decirlo así, aunque realmente no sería una serie como tal Pero bueno, lo vamos a llamar miniserie en la que vamos a ir tuneando todos los vehículos de Arena War Que en este caso hay bastantes, como veis tenemos pues un montón aquí, vale Y aparte aquí en este otro lado tenemos otro montón, que aquí incluso hay unos cuantos más Así que vamos a ir tuneándolos todos poco a poco, de uno en uno Así que espero que apoyéis muchísimo este tipo de vídeos Si queréis que os continúe trayendo esto al canal, así que ya sabéis, si queréis ver todos los tuneos Dejar ahí un gran me gusta, suscribiros también Os animo también a que activéis las notificaciones, que me sigáis en Twitter y en Instagram también Donde también suelo avisar cuando YouTube va mal, de que hay vídeo nuevo y demás Así que bueno, pues como veis, hoy estoy en Los Santos En un helicóptero de lujo que me están llevando Y oye, pues ya que estamos, pues nos vamos a tomar una copichola de champaña Que nos la dejan ahí tan a huevo, pues nos la vamos a tomar ¿Qué dices? No me importa que vayan a los niños sucios, pero no se lo diga a mi madre Nada, tranquila, no te preocupes A ver, mmm, buena cosecha, eh Madre mía, si es que los ricos viven bien ¿Te das cuenta? Mi personaje es rico Es la hostia Así que bueno, vamos a tunear hoy el primer vehículo Iremos tuneándolos en orden Así que hoy vamos a empezar por el turno del Rat Track Que he visto que salen aquí tres vistas previas No sé si se pueden elegir o no No tengo ni idea, o sea, ya os digo, soy totalmente noob en este aspecto Ya tenemos aquí el vehículo en cuestión Así que vamos a tunearlo directamente A ver que se le puede hacer a este maravilloso bólido Así que nos lo vamos a llevar al garaje de las modificaciones Vamos Asha, tuneame el coche y déjamelo Pero que, Dios, que parezca ahí un coche de, yo que sé, que de miedo y todo Vale, vamos a hacerle la mejora Arena Guard Como veis tenemos aquí estas tres mejoras Tenemos Nightmare Tenemos Future y Apocalypse Realmente no sé cuál es más molona La verdad, la de Nightmare La de Future Me gustan las ruedas que tienen las futuristas La verdad que me gustan bastante La Apocalypse es más simploncilla Y luego tenemos la Nightmare Que es la que en teoría se hace como súper coloridos y demás O al menos es la intuición La futurista me mola mucho Pero bueno, este por ser el primero lo vamos a hacer con el de colorines A ver que, a ver que tal está, vale Vamos a pegarle la mejora Dios, chaval, que cambio Madre mía Vale, lo que no sé es si tienes un coche así Si puedes volver a ponerle, a cambiarle, por ejemplo, ahora si quisiera la otra mejora Eso sí que no lo sé, la verdad Pero bueno, igual entienda, a ver No, entienda no La verdad que no tengo ni idea Pero bueno, vamos a empezar ya con el tuneo Con los frenos de carreras Potenciador Potenciador de choque se llama esto Vale, pues vamos a ponerle potenciador de choque Mejora del 100% A ver, espérate Mejora del 100% O potenciador de choque Es que no entiendo mucho lo que es Pero bueno, le vamos a poner este que será técnicamente más caro, ¿no? Porque este Sí, le vamos a poner este y ya está Para golpes Tenemos frontales Tenemos este Oh, me gusta Ahí con unas señales de stop y demás Tenemos el de blindaje medio Y el de blindaje pesado Pero qué cojones es esto, tío Con alambres de espinos Barras Y trozos de rueda Ahí, o sea What the fuck, tío Qué cojones Vamos a ponerle este Por ver, ¿vale? El blindaje es como un blindaje pesado Pues vamos a ponerse Para golpes traseros Tenemos este Que es blindaje ligero O el medio Pues hombre La verdad que el medio está interesante Por las placas esas Vale, le vamos a poner ese también Carrocería Tenemos adornos ¿Vale? Tenemos lanzas traseras Izquierdas Hostia puta Lanzas traseras Derechas Cruz de calaveras Hola, qué guapada, chaval Calavera Carnero Con cruz Vale, es lo mismo Pero luego en la calavera de arriba Le ponemos un carnero Me gusta más con Es que el carnero le da el toque Pero la verdad que las calaveras me molan También Calavera Eh Carnero Muñeca rubia con cruz Muñeca rubia Joder, chaval Muñeca morena con cruz Eh Muñeca rubia con cruz Vale Protección Tenemos blindaje ligero Vale Hay unas cuantas chapas Y unas barras Reforzado Y pesado Que el pesado es ya como Full power A ver Yo sinceramente Me gustaría que este Ya que va a ser mi primer tuneo Me dijeréis vosotros En los comentarios Si afecta o no afecta Este tipo de protección Si se nota A la hora del blindaje O es simplemente estético Vale De todas formas Si no También podríamos llegar Incluso a hacer alguna prueba De explosiones Y demás Con estos vehículos No sé si explotan a la primera o no Pero bueno Realmente blindados no son Simplemente aguantan más Disparos Quizás En todo caso Más que una prueba de explosiones Sería una prueba de disparos O algo así Pero bueno No sé Eso lo iremos viendo Vale Me gusta más este La verdad ¿Qué quieres que te diga? Me gusta más Por el tema De que tenemos La calavera ahí Y este es como muy No sé Y me gustan más Las ventanillas de este La verdad Sinceramente Así que yo Le voy a poner el reforzado ¿Vale? Ya me diréis Si afecta Y hay que ponerle siempre El pesado O no No sé Ya me lo iréis comentando Y demás Vale Motor Nivel EQ4 Eh Buen sonido Escapes Tenemos con cresta Hola Que guapo Chaval O dobles en cresta No, no, no En una cresta solo En una cresta solo Estoy puto alucinando Tío A ver Así también mola A ver Vamos a verlo Pero es que Con una cresta en medio Es como más A ver Así queda más Homogéneo ¿Vale? Más bien repartido Pero así es como más cantoso Pero se me ha gustado este ¿Vale? Capo Tenemos Con blindaje ligero Medio O pesado Madre mía Si parece una puta feria Tío El coche este Le vamos a poner El pesado Venga Aquí le vamos a poner El pesado Luego tenemos Claxon En bucle Liberty City Luces Faros Tenemos Luces de xenon O blancas Realmente Si se llegan a apreciar Le vamos a poner la blanca Ya que aquí se le puede poner blanca Pues le vamos a poner blanca Aunque bueno También le podemos poner Luces De colores Y a mi me encantan Las que son rosas Se ven de puta madre La verdad Si quieres que te diga Le vamos a poner esas Perfecto Cubiertas Teneros La de Peace Wazer Que no se aprecia Casi un cagao La de Patriot Beer O la de Redwood Eh Yo creo que le vamos a poner La de Patriot Beer Vale Le vamos a poner En un principio Y ahora vamos a ver Que más tenemos aquí Nombre Como que nombre Nombre del vehículo Ostias Ostias Yo no sabía que se le podía poner Nombres a los vehículos Tío Lol Eso está Eso está top Eso está muy top Vale Se podría gromar Cosa que no vamos a hacer Lo vamos a poner En un Negro mate Hecho mierda Yo creo O en un metalizado Eh Se ve Un poco Ruinoso La verdad También se podría poner Colores cantosos Rollo Un Verde lima O algo así A ver Vamos a ver Como quedaría Un azul ultra Queda No queda mal Con el azul ultra La verdad A ver Aquí no buscamos Hacer una combinación De colores bonita Aquí lo que buscamos Hacer es el truño Más grande Del universo Pues Bueno Se podría quedar En verde También La verdad O en amarillo En amarillo Tampoco está mal En azul Realmente Yo creo que la idea Sería o azul O rojo Por lo que hemos elegido El color del Patriot Vale Así que en azul Sería así Vamos a ponerle El azul así De inicio Incluso el ultra Que me gusta más O vamos a buscarle Un rojo Vale Vamos a ver Con un rojo Torino Por ejemplo Como se vería No Me gusta más En azul En azul La verdad Sinceramente ahí Me ha ganado El azul What Hola A ver A ver A ver Si le pongo Las ruedas Cromadas Cambian de color Espérate Espérate Ay Ay la madre Que me parió Que se le pueden Pintar las ruedas Ay la madre Que me parió Pues también Azul es ultra Vamos Todo azul ultra Ay la madre Que me parió Chaval O sea Que puta bestialidad Tío Porque yo no me he puesto A tunear esto En su momento Dios mío Vale Salto vertical Que es eso No se que es Para tu Desbloquear este artículo En tu trayectoria Vale Muy bien Lo que tu quieras Pero lo desbloqueamos Ya ahí Pum Mejora el salto De 100% No se lo que es Pero bueno Tenemos el turbo Y todo eso tuneado Nos quedan las ruedas Tipo de ruedas A medida de Benix Espérate Vale Lo único que si que es verdad Que si le ponemos estas burradas Perdemos la maravilla de color azul Ese tan bonito que habíamos puesto Ay Dios mío Ay Dios mío Yo las quiero azules En mis ruedas Joder No las quiero así O sea Las llantas están muy guapas Y así enormes Son como un puto canteo Chaval Mira esto Los chavales Que son enormes De lujo A ver como se ven A ver Molan Pero es que yo quiero mis ruedas azules Exijo mis ruedas azules Así que se van a quedar así Ala Ruedas de serie Es que todas las que le pongo tío Se quitan las ruedas Yo quiero que sean azules Joder Molaría así Color de las llantas Nada Neumáticos Diseño Nada Mejoras Antibales Ya está puesto El humo Lo vamos a poner En un rosa También ahí Chanchillón Cantoso Nos faltan las ventanillas La verdad es que Bueno si Se nota un poco en el lateral Así que las vamos a poner Limusina Armas Oh Madre mía Armas chaval Vale Armas De impacto Tenemos Pala ligera Que es la que viene aquí Tenemos Que huevos es esto Un megapuño Ostia chaval Electrificada Barra de impacto Pala reforzada O pala grande El megapuño El megapuño Tío El megapuño Lo quiero La electrificada Me llama mucho la atención Si de verdad Electrocutaría a alguien O no Tengo mis dudas Pero le voy a poner El megapuño Me ha gustado el puño El puño de la muerte Armas principales Lanzagranadas Cinético Madre dios Vale Si miras de proximidad Cinética Con pinchos Miras de proximidad Resbaladiza Pegajosa Vale Electromagnética Te tiene que freír Los circuitos Del coche Por lo cual Te tiene que joder Te tiene que Te dejar ahí un rato Luego tenemos La resbaladiza Que no sabemos que hace Luego tenemos La pegajosa Y la de pinchos La de pinchos Puede ser que Que le vaya pinchando Las ruedas A los coches La pegajosa Y luego vamos corriendo Y les metemos el puñetazo Vale Vale Vamos a usar esto Vamos a usar esta configuración No se si es la configuración Buena o no Pero lo único que nos faltaría Aquí en nuestro mega vehículo Con el mega puño Es Hostia Es que me he emocionado La verdad que aquí Me he emocionado Con el blindaje O sea con el blindaje No perdón Con la Con esto tío Hola que se cambia No sabía yo que se cambiaba de color Que se ponen azules también Las calaveras Me cago en la hostia Vale Lo que quería era ver Una cosa Donde Donde estaba En paragolpes Frontales A ver Aquí si A ver Así está Bien Pero es Como demasiado Cantoso Sabes O sea Demasiado sobrecargado Diría yo Más que cantoso Demasiado sobrecargado Yo creo que lo vamos a poner Con un blindaje Medio O el Ligero Porque tiene la señal Ahí como que Te has llevado una señal De tráfico Sabes Ya que está todo Un poco despintado Le vamos a poner este Aunque bueno Detrás le hemos puesto ese Vale Vamos a poner el bonito Fuera El bonito Es que este lo veo Demasiado sobrecargado Está guapo Está guapo Está cantoso Pero ya está Pero lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Y de nombre Le vamos a llamar Guantazo Sobre ruedas Ay no No lo puedo poner Tanto Tío Eh ¿Cómo lo puedo poner? Te meto una hostia No cabe Tampoco Hostia móvil No Hostia móvil No Puño De la muerte Joder Joder Puño mortal Puño mortal Puño mortal Armas principales La teníamos puesta Sí Perfecto Y chicos Nos vamos a salir ya Directamente De la arena De todo Con nuestro Puto vehículo De la muerte Mortífera mortal O sea Dios mío, o sea, se me ha pirado Se me ha pirado haciendo esto ¿Qué coño es esto, tío? Mira, mira A ver, las minas como... ¡Hulo! Que se me levanta con el puño Vale, a ver, las minas como se tiran Ah, amigo ¿Quieres ser... ¿Quieres ser nuestra primera víctima? Le tiramos ahí la mina Vale Vamos a esperar a ver que se mueva Ahí avanza ¡Zas! Eh, pero no se supone que tendrías que haber pegado ¿Qué hago en la hostia? Te voy a meter un puñetazo ¡Toma! ¡Puño de la muerte! A ver, ¿qué más hay? Granada cinética Hostia, ¿esto qué hace? A ver ¡Hola! ¡Madre mía, chaval! Vale, vale, vale Me la juego Me la juego Vamos a ir en dirección prohibida Y vamos a ir con el puño de la muerte A buscar a alguien Y le vamos a meter un galletón ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Me cago en la hostia, chaval Pero la mina de proximidad aún no me ha quedado muy claro Hostia, por aquí no paso, tú Me estoy dando cuenta que por aquí Está en alta la antena Ah, no, sí, sí, qué pasa Sí, qué pasa Que no pasaba bien, igualmente, ¿eh? A ver, vamos a tirar una mina aquí A ver, espérate Tengo curiosidad de ver esta mina ¿Qué hace? Hostia, 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 hostia ¡Que le ha pasado a mi personaje! ¡Mira, mira, mira! Le ha dado un telele, tú Se me ha quedado tonto O sea, cuando vas aquí Hostia, tengo que probar esta mina con alguien, tío Tengo que probar esta mina con gente Espérate Y para saltar es la L ¡Ay, va la hostia! No me jodas que esto hace Tienen el salto del... Del otro coche este Del... Del deluxo, no, del otro Ah, no me acuerdo El Ruiner Dios Toma, galletas Espérate Le quiero meter a alguien Le quiero meter a alguien Con el puño Pero... Pero a muerte, ¿eh? O sea, esto vamos a hacer un poco rollo... Rollo tuneo Y luego un pequeño rollo prueba Gameplay, ¿sabes? Con el coche Si se os ocurren ideas Que queréis que pruebe Con estos coches, ¿vale? En plan que me digas Oye, ¿qué pasaría si haces esto con esto? ¿Vale? Rollo como para hacer pruebas y demás Decídmelo en los comentarios Votad los comentarios Que más interesantes Y más disparatados y locos puedan ser ¿Vale? Y yo os traeré una pequeña... Una pequeña serie O así de pruebecillas Que podamos hacer Hostia, es que Hay zonas donde no sube, tío Dios Hay zonas donde le cuesta hasta subir Madre mía ¡Puño mortal! Le falta... Le falta que el puño mortal Meta más hostia ¡Hostias! Chaval O sea, en plan Que meta la hostia Y que lo empuje del tirón Ha visto un puño Llegar a su vida Y ha dicho ¡Hostia, me voy! Cuando pille a carrerilla Sí que el puño es mortal, ¿eh? Ahí el puño Sí que se vuelve mortal A ver Y es que encima Va rápido esto, chaval Hostia, al camión No le he hecho nada Bueno, solo he matado al conductor A ver Vamos a intentar pillar un poco de velocidad Y le metemos un puño de la muerte a alguien A ver A este A este De frente ¡Uh! No, no le he hecho nada, tío Hay otros que han salido volando Hostia Espérate Es que ¿Sabéis dónde quiero ir? Quiero ir a la zona Donde Donde hay más gente Que es ahí por la zona del Del cine Y todo esto El teatro chino Y todo eso Quiero ir ahí Para probar esta bestialidad Quiero probarlo con gente A ver La verdad es que no me he encontrado a nadie aún Están todos en sus casas Encerrados, tío Qué asco de gente A ver Vamos a buscar un sitio de gente Y probamos el puño de la muerte ¿Cómo sería A bofetear a alguien Con este coche? Oye Lo de la mina pegajosa La verdad es que Pensé que te dejaba pegado De verdad ¡Dios! Así los primeros que se han llevado Un puñetazo Oye Imaginar que te haces una empresa Se llama Telepuñetazo ¿Sabes? Y tienes ahí un coche así Y te toca meterle un puñetazo a alguien Tú no se lo quieres dar Mandas a Llamas a Telepuñetazo Y ellos se encargan de todo ¿Sabes? Y van directamente A ver Vamos a ver Donde hay gente Donde hay un grupito de gente Suculento Por aquí hay gente Y demás Ahí sí que hay gente Perfecto Telepuñetazo a sus servicios Señores Hola señorita Sí wey Sí wey Que no wey Tomad puñetazo Para todos A ver Mega puñetazo Chaval Madre mía 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 el de los carritos ¡Bum! Puñetazo también para ti A ver ¿Quién más quiere un puñetazo? Un mega Un telepuñetazo Eh... Este ¡Bum! Escúchame La galleta La galleta Te hace volar Literalmente Mía La policía ¡Bum! A ver Vamos a ir por aquí ¡Yos! Escúchame Yo quiero uno de estos en mi vida Es épico Es auténticamente brutal A ver A ver A ver Mega puñetazo Bueno Este Este ha sido con 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 doble tirabuzón Y todo Un mega puñetazo Quiero meterle a alguien A ver Alguien que vea Bien Bien ¿Sabes? Que esté ahí Perfecto para darle un mega puñetazo Vale Creo que igual Si vuelvo por aquí Ya se habrán Regenerado Los NPCs Mira, 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 mira ¡Bum! ¡Es el mega puñetazo! ¡Ahí tenéis! ¡Toma! Dios, chaval Se te vuelve el coche No En fin O sea Me podría tirar horas Metiéndole puñetazos A la gente con esto ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Oh, ya! Ahí me he pasado Ahí me he flipado Ahí me he flipado ¡Toma! Que no le he llegado Creo una pillar a nadie De frente ¿Sabes? Así ¡Pam! ¿Cómo se ve esto Interiormente? Tengo curiosidad A ver Se ve un carajo Pero bueno Chicos Vamos a dejar por aquí Tele puñetazo Por el día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo No sé si todos los coches Tienen tele puñetazo ¿No? Espero que tengan tuneos diferentes Y si los tienen Más o menos similares Intentaré hacerlos Lo más diferente posible Así que Ya sabéis Apoyad muchísimo Este tipo de vídeos Si queréis Que os continúe trayendo Más tuneitos De Arena War O de Ander War Como le llamo yo A este A este modo de juego Así que ya sabéis Espero que os haya gustado Like favorito para más Suscribiros Y si acaba de librar Uno de un tele puñetazo Ahora mismo Espérate, espérate Vamos a jugar con este ahí ¡Oh! ¡Puñeteado! Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!